El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. 12 en punto del mediodía, bienvenidos a una nueva edición de Noticias de Enlace Noticias. Gracias por acompañarnos para estar bien informados de lo que pasa en Barranca Bermeja y la región. Saludamos a quienes nos ven en las redes sociales y también a quienes nos siguen a través de la señal en vivo en www.enlacetelevisión.com. A continuación nuestros titulares. Una granada fue lanzada a una vivienda a la madrugada de este martes en Puerto Wilches. Las autoridades ya investigan este hecho que solo dejó daños materiales. Padre de familia denuncia que a menores le entregaron mangos biches en la ración del plan de alimentación escolar PAE. Colectivo de jóvenes protestó frente a las instalaciones de la refinería en la puerta del 25 de agosto para rechazar el fracking en la región. En los deportes, la selección Colombia enfrenta hoy a Venezuela por la última fecha de las eliminatorias Qatar 2022. Y al cierre, conozca el nuevo sencillo denominado Nos quedamos gustando del artista vallenato Oscar Martínez. Con el patrocinio de Productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información. Una granada fue lanzada a una vivienda a la madrugada de este martes en el municipio de Puerto Wilches. Las autoridades ya investigan este hecho que, por fortuna, solo dejó daños materiales. En el barrio primero de noviembre del vecino municipio de Puerto Wilches, se interrumpió la tranquilidad de la comunidad hacia las 3 de la madrugada de este martes, cuando fue lanzada una granada a una vivienda de esta zona que dejó daños materiales. De igual forma, afectó a una empresa. Ese fue el orificio que causó la granada de fragmentación lanzada aquí en el municipio de Puerto Wilches contra una vivienda. Causó daños materiales a las viviendas cercanas, vidrios se parquieron. Al parecer, esta granada fue lanzada a esta vivienda porque aseguran que vive el jefe de seguridad de una empresa palmera del municipio. El hecho causó daños en el piso de la casa, los vidrios de las ventanas resultaron rotos y parte del cielo raso cayó al suelo. La gente estaba durmiendo, lo único que escuchó fue la detonación. En ese supermercado también le causó daños algunos elementos que utilizan ahí para el calentamiento de comidas. Al lugar llegaron unidades del Ejército Nacional para cordonar la zona y se presume que en horas de la tarde se va a realizar un consejo de seguridad en el municipio para poner en investigación el hecho. No hubo personas lesionadas. La policía del Magdalena Medio se pronunció precisamente sobre el hecho de la granada lanzada a una vivienda de la jefe de seguridad de una reconocida empresa en el municipio de Puerto Wilches. El día de hoy, aproximadamente a las 3 de la mañana, se presenta la activación de un artefacto explosivo tipo granada a una vivienda en el barrio 1 de noviembre en el municipio de Puerto Wilches, sin llegar a tener afectación a terceros. En la vivienda donde se detonó el explosivo, recibe una persona que llegó a Puerto Wilches hace dos meses aproximadamente, proveniente del municipio de Sabana de Torres, y quien manifiesta no haber recibido amenazas, desconociendo el motivo de los hechos. Esta persona indica que actualmente se desempeña como supervisor de una empresa de seguridad. La Policía Nacional ha dispuesto de un equipo conformado por unidades de SIGIN y SIPOL para realizar la verificación e identificación que permita establecer los móviles del hecho. Invitamos a la comunidad a brindar información que conduzca al esclarecimiento de estos hechos, comunicándose al 123 o a los números únicos de cuadrante. Garantizamos absoluta reserva. La comunidad de San Miguel del Tigre se encuentra haciendo una protesta indefinida en la vía que comunica el municipio de Yondona, Antioquia. Nuestra periodista Daylin Vázquez tiene todos los detalles de esta manifestación. Daylin, adelante, buenas tardes. Saludamos a los compañeros en el estudio y también a todos los televidentes que se conectan a esta hora con Enlace Noticias. Enlace con la comunidad se trasladó aquí, como lo pueden ver, hasta el puente de Yondó para hablar con la comunidad de San Miguel del Tigre. Ellos se encuentran haciendo una protesta en toda esta principal del puente de Yondó. Y hoy para esto tenemos a uno de los líderes, el cual nos vamos a acercar de inmediato a él para conocer por qué se está llevando a cabo esa protesta aquí en el puente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la propuesta en sí es una problemática que se ha venido presentando hace más de 20 años. En administraciones anteriores se le ha solicitado el mejoramiento, el arreglo de la vía y esto ha sido pañitos de agua tibia. Entonces la comunidad se cansó porque en el último mes han habido más de cuatro accidentes, han habido muertos en la vía por el mal estado de la vía. A eso agréguele la inseguridad, están atracando sobre la vía. Entonces la comunidad en días pasados, en meses pasados, se le mandaron los inscritos al alcalde, a la administración municipal, a Ecopetrol para que nos mejorara la vía. Pero ha sido la negativa total de ellos. Entonces por eso la comunidad decidió salir hoy a tomar vías de hecho. ¿Qué se espera con esa protesta? Bueno, sabemos que la comunidad se trasladó hasta acá, hasta el puente de Yondó. ¿Hasta cuándo van a ir? Bueno, aquí el cierre es indefinido. Además de eso, hay 66 veredas en el casco urbano de Yondó, también protestando por las mismas causas. Estamos esperando la presencia del alcalde, que ya por vía telefónica confirmó que se presentaba a la una de la tarde acá. Entonces hay una mesa de conciliación para reunirnos con él y tomar las decisiones. Aquí se está siguiendo el arreglo de la vía, se está siguiendo la gasificación y el puesto de salud. La gente que está, las 66 veredas que están apostadas en Yondó, también tienen un pliego de peticiones. Entonces se va a hacer todo en conjunto. Bueno, hablemos también, para enlace de noticias, hablemos con otro líder también de lo que se espera con estas protestas. Sabemos que la comunidad está aquí presente. ¿Qué se espera, señor líder? Bueno, la comunidad espera por primera vez que el alcalde cumpla, que cumpla con los pactados, con las comunidades. En varias oportunidades nos hemos reunido con el señor alcalde y ni siquiera con lo que está escrito son capaces de cumplirle a las comunidades. Hoy San Miguel del Tigre es el único corregimiento del municipio de Yondó. Y qué tristeza, que el único corregimiento de Yondó no tenga una vía de acceso digna, no tengamos una gasificación, no tengamos un puesto de salud, no tengamos transporte público. Y ni siquiera a la fecha se ha entregado el primer país en nuestro corregimiento. Entonces, como ve, aquí está la comunidad, una comunidad sentida, dolida, que día tras día está más abandonada por las administraciones. Me recuerda, por favor, su nombre y su cargo, y también hablemos. ¿Esta protesta que están haciendo acá es indefinida? Bueno, le recuerdo, mi nombre es Oscar Castro, pero no soy líder del corregimiento, soy una persona, un habitante más, una persona más que le duele la vía, que necesito la vía a diario, donde a menudo el riesgo que se corre. Pues no sé si tienen conocimiento, en menos de un mes han habido cinco accidentes. Cinco accidentes. El último fue el que nos llegó el alma, el corazón, el que nos dolió tanto. Una niña de cuatro años, toda la cara ensangrentada, una mano fracturada, una abuelita de la tercera edad. Y pues sí, ojalá y Dios quiera que el alcalde esta vez nos cumpla, nos cumpla. Se hace ese llamado a los entes competentes para que se realicen esos arreglos en la vía. Y bueno, seguimos con más en el estudio, ampliaremos esta información en las horas de la tarde en el noticiero de la noche para conocer lo que se está adelantando con esta protesta por medio de la comunidad de San Miguel del Tigre. Sigan con más en el estudio. Buenas tardes. Daili, gracias. Buenas tardes. Así es, continuaremos atentos al desarrollo de la manifestación y cómo transcurre en horas de la tarde esta protesta en el municipio de Yondón, Antioquia. En otras informaciones, padres de familia de la ciudad denuncian que a menores de edad le entregaron mangos biches en la ración del plan de alimentación escolar PAE. Flor María Bayona tiene dos nietos. Uno estudia en el colegio Intecoba y el otro en el barrio Buenos Aires. Viene denunciando desde hace algún tiempo la inconsistencia que se ha presentado en la ración del plan de alimentación escolar. En esta oportunidad asegura que el refrigerio del día anterior les entregaron a los menores mangos biches. El año pasado también fue lo mismo. Estaban, el PAE que llegaba con los granos era todo gorgojeado y entonces yo también hice la denuncia. Esta vez lo vengo a hacer porque es que me parece injusto que con tanto que nos sacan a nosotros los colombianos, o sea, la gente de bien nos sacan los impuestos, a todo el mundo nos sacan, tenemos que pagar impuestos y ahí sacan lo que es el PAE. Mire, esto le dieron a un niño de acá del Intecoba y esto al otro niño de Buenos Aires, tengo dos niños. La mujer afirma que a diario los menores les dan un bizcochuelo o una galleta, leche o malteada y una fruta. Sin embargo, afirma que en muchas ocasiones el líquido lo entregan caliente. Cogen, traen las cajas, las bolsas en una caja de cartón, la abren y eso se siente el calorcito. Esa leche antes no le hace daño a un niño, a veces que vienen sin desayunar. Démosle gracias a algunos padres de familia que les podemos dar a nuestros hijos el desayunito, pero los que no les pueden dar, que se basan en ese desayunito que se los dan ahorita a las 9 de la mañana, un refrigerio, vuelvo y les repito, caliente, una fruta en estas condiciones, un mango. ¿Quién se va a comer un manguito de esos? Yo me lo comería por diversión, pero yo es que para un refrigerio no me parece justo. Esa es mi denuncia. Por redes sociales se ha conocido este caso por la inconformidad de los padres de familia al ver que los menores recibieron estos mangos. Ustedes miran, han mirado las redes sociales, eso que estos están un poquito madurados porque se maduraron de ayer a hoy, pero mangos biches, por favor, mango biche, que eso es como para comerlos con sal o no sé, no es que no es para una, para mí no es para un refrigerio de un niño que se le dé esas condiciones y vuelvo, no es para que le den una leche caliente, no sé qué, esto no es regalado. Esto lo paga el gobierno de nosotros los contribuyentes que pagamos impuestos. Los padres de familia esperan que las autoridades tomen control frente a este tema para que a los menores les entreguen alimentos de calidad. Y precisamente frente a este tema el secretario de Educación Omar Prada está con nuestra periodista Yajaira Porras. Adelante Yajaira, ¿qué dice el funcionario? Compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en las instalaciones del Consejo Distrital con el secretario de Educación Omar Prada, quien nos va a hablar acerca de las denuncias que hemos recibido de diferentes padres de familia con referencia a la alimentación escolar. Ellos aseguran que a los menores se les han entregado el día de ayer unos mangos verdes, por lo que ellos han mostrado su inconformidad. Buenas tardes, secretario, y cuéntele a la comunidad de Barranco Bermeja acerca de esta problemática que ellos han denunciado. Bueno, muy buenas tardes. Como siempre le hemos dicho a toda la comunidad educativa y a toda la comunidad barranqueña, estamos con ustedes. Necesitamos que estas situaciones que se están presentando con el programa de alimentación escolar inmediatamente nos la hagan comunicar. Siempre lo he manifestado a través de nuestro correo institucional pae.barranca.gov.co nos informen sobre esas situaciones, nos muestren y nos manden evidencias fotográficas para tomar las acciones pertinentes. Tenemos un equipo de PAE que es el encargado de hacer la supervisión y revisión de que estos productos tengan la mejor calidad. Y es por eso que estamos solicitando a toda la comunidad que esto lo informe. Inmediatamente supimos del hecho de este producto, de esta fruta que estaban entregando, donde manifestaban que estaban en mal estado. Inmediatamente fuimos a cada institución educativa a verificar esta situación. Estamos observando y estamos solicitando de una vez que cada uno de los que manejan el menaje, la operación de este producto, nos entreguen un informe detallado sobre el mismo. Pero quiero decirle a la comunidad, estamos con ustedes y estamos trabajando para que este beneficio que le debe llegar a todos los niños sea de la mejor manera posible. ¿Usted cree que las familias también han denunciado que la leche o el líquido que les entregan a los menores también viene caliente, no tienen como la manipulación que necesitan? Estamos por eso informándole, cualquier situación que se presente en alguno de los alimentos que conforman esa canasta o ese complemento alimentario, nos lo hagan saber. En este caso, el producto lácteo debe tener en su bolsa el número del lote, el número del registro INVIMA para nosotros poder de una vez determinar y tomar acciones frente a este producto. Si vienen defectuosos o vienen dañados, digamos así, de una vez actuamos frente a esto. Informarle también a la comunidad educativa que el producto es para consumo en la misma institución. Es importante, niños que lo consuman en la misma institución, no se lo lleven para sus casas, no los guarden en sus bolsos porque ha pasado que los guardan y a los dos o tres días lo sacan y claro, está deteriorado. Importante también, revisión del producto en el momento en que lo reciban. Inmediatamente apenas observen cualquier daño, cualquier anomalía, informen al operador del PAE para que ellos hagan su cambio inmediato. Secretario, muchas gracias. Pues son las declaraciones de Omar Prada, secretario de Educación Distrital, con referencia a las denuncias de los padres de familia sobre la entrega del plan de alimentación escolar. Van a realizar unos controles frente a este tema e invitan a la comunidad a seguir denunciando las irregularidades que encuentren en el camino durante este año escolar. Esto es todo por el momento. Compañeros, con la cámara de Osmar Setuain, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras. Yajaira, gracias por la información. En otras noticias, frente a la ola de hurtos de cables presentados en Barranca Bermeja, el equipo periodístico de Enlace Noticias realizó un informe especial. Nuestro periodista, Carlos Cuadrado, nos tiene los detalles. En registro de cámaras de seguridad, ha quedado captado varios hurtos presentados a cables en las diferentes comunas del distrito de Barranca Bermeja. A continuación, veamos la siguiente nota. Varios videos de cámaras de seguridad han captado los momentos cuando sujetos cortan cables de telefonía, televisión e internet en las diferentes comunas de Barranca Bermeja. En algunas ocasiones lo hacen de día, o en la mayoría lo hacen de noche cuando los ciudadanos se encuentran durmiendo. El video que están viendo en pantalla es en el barrio Colombia, exactamente en la calle 52 con carrera 15. En el registro, se observa a dos jóvenes cortando cables en un arco. Las cámaras de seguridad se muestran como un sujeto con habilidad trata de saltar para alcanzar uno de los cables de la línea telefónica. En ella trata de jalar su objetivo con el fin de poder coger algunos metros de cable y después cortarlo. A la reacción de Enlace Noticias llegó un video de cámaras de seguridad donde se muestra a un presunto ladrón que se encontraba hurtando cables de telefonía en un árbol del barrio de la floresta. El equipo de Enlace Noticias buscó a una empresa de telefonías de Barranca Bermeja con el objetivo de preguntarle cuánto cuesta y qué valor tiene el hurto de cable a una empresa de telefonías como Claro y Tigo. Veamos lo que dijo el ingeniero de comunicaciones. Una falla de este tipo, digamos que puede costar hasta dos millones de pesos, tres millones de pesos, de acuerdo al tipo de cable que afecta. Lo asume, el costo lo asume Claro, Claro asume todo el costo de cada ruptura de fibra que se ha presentado. Este mes llevamos alrededor de 17 fallas por corte de fibra por vandalismo, que así se tipifica en Claro, vandalismo. La comunidad se siente molesta frente a estos hurtos a cables en las diferentes comunas, precisamente porque afecta a diferentes barrios donde se encuentra el hurto que fue registrado. Se están robando los cables de Claro, de televisión y la comunidad en general, pues se dirige a uno a ver qué soluciona, pero la solución no la tenemos nosotros. No sé qué realmente, qué puede hacer el ente competente para que mande la persona indicada para que esté pendiente a esos cables, porque realmente la única perjudicada es toda, toda la comunidad, sí, porque se están robando todo ese cableado. El barrio lo saquearon, aquí no quedó cable para nada, entonces con el beneficio quién sabe para cuántos y el perjuicio para toda una comunidad entera. La Subsecretaría de Seguridad Ciudadana estuvo realizando el fin de semana controles y operativos a las chatarrerías de la ciudad de Barranca Bermeja, esto con el fin de realizar campañas a estos establecimientos. Hemos recibido múltiples denuncias por parte de la ciudadanía por hurtos de habitantes de calle, cables, contadores, tapas, cables, lámparas. No podemos seguir permitiendo que la tranquilidad de nuestros barranqueños se interrumpa. Por eso de la mano de nuestra Policía Judicial hemos llegado a las chatarrerías, a hacer procesos de intervención, de inspección, de documentos, pero también de compra y venta de este tipo de materiales. Hacerle un llamado muy especial a nuestros comerciantes, a que no compremos materiales hurtados por parte de estos delincuentes que están afectando la tranquilidad de los barranqueños. Elementos como estos son los que no permiten que espacios para nuestros jóvenes estén iluminados. Hemos hecho un esfuerzo como gobierno. Con tan solo un hurto en el distrito Barranco Bermeja por cables, a las empresas de comunicaciones les cuesta. Con tan solo un hurto en las diferentes comunas del distrito Barranco Bermeja, a las empresas de comunicaciones les cuesta 4 millones de pesos. Esto es el resultado. Y también la indagación del equipo periodístico de Enlace Noticias, un informe especial realizado por Carlos Cuadrado con la cámara de Osmar Cetuaín, para Enlace Noticias. Gracias Carlos por la información. Un colectivo de jóvenes en protesto frente a las instalaciones de la puerta norte de la refinería en el 25 de agosto para rechazar el fracking en la región. El colectivo juvenil de Barranco Bermeja, Mesa de Concertación y Participación Socioambiental del Magdalena Medio, realizó en horas de la tarde de este lunes una manifestación pacífica al frente de las instalaciones de la refinería de la ciudad en el sector de la puerta el 25 de agosto, con el fin de rechazar el fracking en la región luego de darse a conocer la licencia ambiental por parte de la ANLA. Los jóvenes de Barranco Bermeja quisimos unirnos como colectivo en rechazo total a la licencia que entregó la ANLA a Ecopetrol, en donde se planea hacer con el plan piloto CALE, extracción hidráulica que básicamente es conocida como fracking. Entonces nosotros en rechazamiento a ese proceso de muerte, a esa licencia de muerte que se otorgó, queremos salir hoy acá frente a Ecopetrol a decirle no, estamos en desacuerdo porque hicieron reuniones en las que la comunidad no estuvo de acuerdo que se hicieran, se vulneró siempre el derecho a que nosotros participáramos de las reuniones que se hicieron en Puerto Wilts, es por eso que estamos en desacuerdo total. Este colectivo dirigido por jóvenes espera seguir creciendo con el fin de continuar rechazando actos que consideren afecten el medio ambiente. Somos un colectivo social que cada día crece más y estamos esperando, eso simplemente es algo inicial, es algo que como muestra inmediata se hace en contra de esta licencia que se otorgó. Hasta en horas de la noche estuvieron estos jóvenes en este sector de la refinería, haciendo bloqueos intermitentes para mostrar su rechazo ante esta licencia ambiental. Los invitamos a visitar nuestra página en internet, nos encuentran www.enlacetelevisión.com, ahí estamos también en vivo, donde pueden ampliar estas y otras informaciones de su interés. Hacemos una primera pausa en Enlace Noticias, ya regresamos. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome, siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.crom.com.co Trece días de locura en los autoservicios La Quinta. Soflan Sovitel por tres litros, catorce mil novecientos cincuenta pesos. Galletas Saltín cinco tacos, tres mil novecientos. Caldo de gallina Maggi por ocho cubos, dos mil doscientos pesos. Crema dental Colgate Clean Min, cinco mil trescientos pesos. Ladrina, carne a la parrilla con vegetales, cuatro mil cuatrocientos pesos. Crema de leche alquería, cuatro mil cuatrocientos pesos. Solo en Suzuki Barranca Bermeja encuentra fondos de descuento hasta de doscientos mil pesos. Sí, hasta de doscientos mil pesos. Aprobación de crédito en quince minutos, sin papeleo, sin cuota inicial y cinco deudores. Además visita nuestro taller autorizado y venta de repuestos originales. Recuerda, estamos en la calle cuarenta y nueve, número doce veinticinco frente al Parque Uribe. Ya puedes tener tu sonrisa perfecta. Doctora Juana Maya, odontología especializada. Brindamos atención personalizada. Somos especialistas en salud y estética oral con sistemas de última generación. Agenda tu cita de valoración sin costo al 318-832-0862 y pregunte por nuestras promociones mensuales. Recupera el color de tu sonrisa. Solo tú sabes cuánto significa. Doctora Juana Maya, odontología especializada. La Fundación Jardines del Silencio informa que a partir del martes primero de marzo, la oficina de atención a usuarios ubicada en el Parque Infantil, funcionará en las instalaciones del Parque Cementerio Jardines del Silencio en los siguientes horarios. Lunes a sábado, de siete de la mañana a doce y de dos a cinco de la tarde. Domingos y festivos de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Y los horarios de visita en el Parque Cementerio tendrán los siguientes horarios. Lunes a sábado, de siete y treinta de la mañana a cuatro y treinta de la tarde. Domingos y festivos de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Mosto, fruto azul hecho arte. Fortalece tu sistema inmune con este milenario elixir de vida. Disfruta Mosto en todas sus variedades. Mosto, sube las defensas, ayuda a prevenir el cáncer, combate el colesterol, disminuye la ansiedad y el estrés, entre otras enfermedades. Pídalo ya, al 319-644-4488. Trece días de locura, en los autoservicios La Quinta. Harina, haz de oro, mil cien pesos. Trapero, tax, arco, aseo, microfibra, cabo metálico, nueve mil novecientos pesos. Champú, masa, acondicionador Dove, diecinueve mil novecientos pesos. Salsa de tomate fruco, ocho mil novecientos pesos. Jabón puro azul por tres unidades, tres mil novecientos. Leche entera, leche, san por seis unidades, diecinueve mil trescientos cincuenta. Toda la línea Jabón Protex, seis mil quinientos pesos. Ortopédica Pro H. Servicios, alquiler de dispositivos de apoyo y mantenimiento correctivo y preventivo en sillas de ruedas. Tomicamos y comercializamos productos con todo lo relacionado a la ortopedia, prótesis, órtesis y artículos hospitalarios. Calidad para su bienestar. Lizandro Murillo G. Estamos ubicados en la carrera veintisiete, número cincuenta, veintisiete, Barrio Colombia, al lado del Parque de la Vida. Llega enlace televisión, Smart Natural, pensando en tu salud. Conozca de temas que afectan su salud y cómo se pueden tratar, y además de cómo prevenirlos, con productos de origen natural. Véalo de lunes a viernes a las cinco y treinta de la tarde, y los sábados y domingos a las ocho y treinta de la mañana, y tres y treinta de la tarde. Smart Natural, salud, naturaleza y vida. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Seguimos con más información. Un bus escolar quedó enterrado en una de las grietas de la vía del barrio 22 de marzo, en la Comuna 3. Esta fotografía fue enviada por la comunidad donde se observa un bus enterrado en una grieta de la vía 22 de marzo. Esto debido a las fuertes lluvias de estos días. El día lunes a cinco y media de la mañana se enterró un bus, un bus escolar. Entonces, queremos hacerle un llamado de la manera más respetuosa para que nos dé una pronta solución, porque ya esta comunidad no aguanta más. Hace cuatro meses, perdón, la empresa comenzó a ejecutar esta obra, donde nos dijo y nos manifestó que la demora era meter la tubería. Metieron la tubería y hasta el sol de hoy no han venido a arreglar esta vía tan importante para esta comunidad. La comunidad ha denunciado por años esta problemática, que hasta el momento no hay una solución. Realmente es lamentable la vía como nos la dejó el contratista de agua de Barranca de Armeja. La vía tenía una carpeta transitable de parte asfáctica. Los señales retiraron, hicieron la excavación, instalaron el tubo y dijeron que iban a recuperar la vía. Ya cuatro meses y no tenemos vía. Realmente no tenemos vía, tenemos una trocha. Actualmente este barrio se encuentra en proceso de legalización, a la espera de que se agilice el trámite para la adjudicación de las obras viales. Pues me siento perjudicado porque, de todas maneras, uno aquí ha trabajado mucho, lleva mucho tiempo aquí en el teatro. Vivo muy agradecido, sí, porque aquí llegué al 22 de marzo y me he levantado y me formé como comerciante. Pero la verdad es que me veo muy perjudicado con ese estado de la vía, porque aquí uno tiene, por ejemplo, su nevera, su televisor, su casita desorganizada y no se puede tener nada limpio porque todo es ese polvero, ese polvero, ese polvero, ese polvero. Los comerciantes de este sector se encuentran cansados por la falta de atención de la contratista que revisó la obra de acueducto del Llanito. ¿Qué pasa por ahí? Ya van cuatro meses después de que esto se hizo y el señor no nos quiere dar ninguna solución. No, es que esperemos, que esperemos. Dije, no, que es que yo ya hablé con infraestructura, que yo ya hablé con la alcaldía, que yo ya hablé con... Mentira. Se espera que la empresa encargada y la Secretaría de Infraestructura brinde una respuesta con referencia a esta problemática que día a día los residentes del barrio 22 de marzo tienen que soportar. Dos hombres hurtaron una vivienda bajo la modalidad de ventosa en el barrio Villareles. La comunidad de este sector pide a las autoridades mayor presencia en el sector. Un hurto fue captado por las cámaras de seguridad del barrio Villareles. Según lo manifestado por uno de los residentes del lugar, dos sujetos de contextura delgada llegan hasta la vivienda donde van a cumplir su cometido. Los hechos ocurrieron el día sábado 26 de marzo en un establecimiento del sector. El día sábado en las horas de la madrugada unos sujetos, unos muchachos bastante jóvenes violaron, dañaron una ventana de un establecimiento de comercio, una tienda para ser más exactos, rompieron los barrotes de la ventana y ingresaron al establecimiento, se robaron algunas cosas de valor y bueno, algo de dinero y pues no es la primera vez que sucede porque ya lo han hecho, han estado como muy insistentes. Lamentablemente uno le ha dado solución por un lado, por otro lado, pero siguen haciendo daño, robando y afectando esa vivienda, además de otras viviendas vecinas. Este hombre sin camisa y pantaloneta negra ingresa a su cuerpo por la ventana hurtando varios objetos de valor y dinero en efectivo. Entonces le agradecemos a las autoridades que hagan más presencia porque ya nos están robando demasiado, no es la primera vez, gracias. Hoy los residentes del barrio Villarellis hacen el llamado a las autoridades para que en el lugar se implemente mayor seguridad y protección a los habitantes. Afirman estas personas que los hurtos por modalidad de ventosa se han venido presentando en varias ocasiones, perjudicando la tranquilidad y los daños materiales en las viviendas. Conozca a continuación información institucional de la electrificadora de Santander. En esa avanzamos con el plan de expansión del STR Sur con el único objetivo de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de las provincias comunera y guanentina. Esta es la apreciación del presidente de FENALCO Sur sobre el avance de las obras. Realmente una inversión de estas es histórica, llevamos muchos años con esta necesidad y la electrificadora desde todo ese tiempo ha venido trabajando en su planeación financiera, estructuración del proyecto y hoy por hoy vemos un proyecto al más del 93% de ejecución que nos permite cantar victoria en esa historia que se está construyendo y es un hito para nuestra región ver una obra que en el segundo punto se ejecutó de forma eficiente, cumplió con todos los términos. El sur de Santander tiene dos tipos de comercio o de empresa, el urbano y el rural. Y en una zona que es agroindustrial, que tiene importante incidencia en el sector del café, de la panela, de los trapiches, es importantísimo poder garantizar esa estabilidad en la energía y esa proyección que permitirá que nuestros empresarios del agro también hagan inversiones en maquinaria y equipo para aumentar la productividad y generar mayor rentabilidad en sus ingresos. Evitamos esos cortes que teníamos que padecer y generamos una estabilidad porque las inversiones que se han hecho en las subestaciones permiten que también podamos hacer inversiones en este sentido. Nuestro compromiso es llevar la mejor energía y contribuir al desarrollo de los más de 180 mil clientes y usuarios del sur de la región. Esa energía que transforma. A las 12 y 31 del mediodía hacemos una segunda pausa. En Enlace Noticias ya regresamos. 13 días de locura en los autoservicios La Quinta, harina, haz de oro, 1,100 pesos, trapero, tax, arco, aseo, microfibra, cabo metálico, 9,900 pesos, champú, masa, acondicionador, DOF, 19,900 pesos, salsa de tomate fruco, 8,900 pesos, jabón puro azul por 3 unidades, 3,900, leche entera, leche san por 6 unidades, 19,350, toda la línea jabón Protex, 6,500 pesos. Restaurante Bohemian Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención. Tenemos variedad de almuerzo, corrientes y a la carta. Además, los fines de semana tenemos platos especiales como la bandeja paisa y variedad en pescados fritos. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de tres leches y tortas de almohabana. Bohemian Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y detal. Diagonal al Parque de las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Tú visualizas el futuro y lo haces realidad. Tú te enfocas en tus metas y las logras. Tú ves el hoy como una oportunidad. Celebra tu mes contigo. Haz una cita para ti. Ven a Bióptica. Cuida tu visión y recibe un obsequio de diseño exclusivo. Cuéntanos en Barranca Bermeja. Renueva, crece y gana con la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Amigo empresario, ¿sabías que? Con la renovación de la matrícula mercantil de tu negocio, participas con el número de tu registro en el sorteo de fabulosos premios. Renueva hasta el 31 de marzo la matrícula mercantil. Y sé uno de los felices ganadores el 19 de abril. Una motocicleta, dos televisores de 60 pulgadas, dos computadores de 14 pulgadas, diez cabinas de sonido. ¡Vamos, empresario! ¡Vamos por más! Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Aplican términos y condiciones. Te esperamos en la tienda de hogar con Ultrasan Barranca Bermeja. Productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio. Tenemos lo mejor en refrigeración comercial. Financiación hasta 36 meses en convenio con la ESA. Por fibranza o por crédito personal. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos. Y la ciudad donde lo hacemos. En los deportes les contamos que la Selección Colombia enfrenta hoy a Venezuela por la última fecha de las eliminatorias a Qatar 2022. La Selección Colombia se juega hoy la última fecha de clasificación al repechaje mundialista para ir a Qatar 2022. Encuentro que tendrá lugar en Puerto Ordaz, Venezuela a las 6 y 30 pm. Este será un juego importante teniendo en cuenta que Venezuela es un rival que estadísticamente le ha complicado las cosas al seleccionado cafetero. 2-0 ganando Colombia. Y sí creo que lo vamos para el repechaje porque hay que esperar cómo queda Perú con el otro equipo. Yo le pongo que gana Colombia 2-1. Pero a mí me gustaría que Colombia clasificara. Pues que para estar dependiendo de nosotros es muy complicado. Ahora tenemos que depender de que Paraguay le gana Perú. Porque ¿qué ganamos con ganar? Y si Perú le gana Bolívar, mejor dicho, estamos fuera del mundial. 2-0 ganando Colombia. ¿Crees que vamos a repechaje? Sí, hay posibilidades. 0-0. ¿0-0? Sí señora. ¿1? ¿Crees que vamos a repechaje? Posiblemente sí. Gana Colombia 2-0. ¿Goles de quién? Goles de Lucho Díaz y de Quinterito. La tricolor tendrá dos bajas para este encuentro. Alfredo Morelos por lesión y Juan Guillermo Cuadrado por acumulación de tarjetas. Así las cosas, el combinado cafetero tiene la obligación de ganar y esperar la derrota de Perú contra Paraguay para terminar las clasificatorias en el quinto puesto de la tabla de posiciones de la Conmebol. Con esta información deportiva despedimos la presente emisión de Enlace Noticias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.